No, 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 no Hace un posto de ahí Si el camión viene, entra Ponen un cap y sale para acá Si quiere, sale para acá, sale para acá Pero no No hay que tener la barra que le gusta por ahí Comiso de baja Sí, pero ahí se ve que, viste, que... Fue así La cosa del camión, viste, y el camión se metió Se metió y listo ¿Es tuya la tarjeta? Sí Fue que me pide la clave ahora Ah, sí Sí Es tuya la tarjeta? Gracias por ver el video.